Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno en esta ocasión vamos a tener trucos de photoshop y en esta ocasión pues queremos eliminar hasta por estar estos dos personas estos dos chicos que están atrás en la fotografía muy sencillo, seleccionamos nuestra herramienta de clonar si, si, simplemente pues si quieren seleccionar de una vez el tamaño o de un tamaño más o menos moderado de 50 60 y con el al presionado donde quieren copiar, duplicar le dan clic y luego se alejan y van simplemente dando clic si quieren o simplemente pues lo arrastran presionando un poco y van eliminando lo que no quieren en su imagen cada vez que quieran por ejemplo en este caso voy a cambiar aquí la opción, le voy a dar clic otra vez aquí con el al sostenido y vuelvo y hago una duplicación si miren, que hago pues para coger las partes cercanas y que no me quede tan duplicado si, cada vez que quiero modificar siempre hago lo mismo si, y vamos haciendo esta opción así si, por acá lo voy a hacer así si, como pueden ver y vamos obteniendo nuestros resultados si, muy sencillo no importa, no se preocupen cuando hay mucho duplicado no hay problema porque después simplemente nos acercamos a un lado y vamos cambiando la opción, si así que no hay problema no se preocupen simplemente lo van desapareciendo como esto clic y eliminan las opciones si vamos a hacer algo por acá más rápido que es más sencillo porque pues aquí ya está totalmente tapado y vamos haciendo así simplemente como pueden ver vamos a eliminar esa parte de aquí recuerden que cada vez que me acerco pues hago un al sostenido para hacer una aplicación en parte cercana si para que pueda haber uniformidad en nuestro borrador listo, seguimos nuestro perro está haciendo un poquito de bulla y bueno tenemos nuestro diseño ahí ya casi terminado si queremos podemos furirlo un poquito así y podemos tener un acabado perfecto en esta imagen bueno para otros diseños de algo parecido tenemos esta opción por ejemplo ya saben por ejemplo si queremos que haga la continuidad nos acercamos bien aquí bueno cambiamos el tamaño en esta fotografía así nos acercamos bien y miren como él nos va dando la opción si no les aparece tienen que presionar el bloque las mayúsculas y aparece y aparece la opción de mayúsculas miren que él se va alejando simplemente pues vamos después cuadrando esa opción simplemente aquí vamos de un lado y del otro como pueden ver y obtenemos nuestra línea después la cuestión es llegar y hacerlo poco a poco y vamos a logrando de la misma forma como lo hicimos miren miren como estoy duplicando desde acá para ponerlo en la parte de acá como pueden ver ya obtuve mi sombra aquí en esta parte y de esta misma forma pues vamos haciendo como el sombreado del árbol acá y muy sencillo bueno lo voy a dejar así porque pues igual es repetitivo y consecutivo vamos a seguir con el segundo truco pues el segundo truco es muy sencillo pues es casi lo mismo parecido con el botón de clonar o con la curita que es las dos opciones que tenemos la curita simplemente pues cambiamos el tamaño y quitamos la dureza porque no queremos que sea muy uniforme la dureza pues para que quede totalmente remarcado y él nos va a comenzar a rellenar el contorno que está al lado y nos hace un relleno como pueden ver pues va dejando de esa forma más sin embargo si no les gusta porque pues de lejos ya se puede ver mucho mejor nuestra imagen van pasando despacio y despacio y van arreglando su imagen pero si no les gusta pues también pueden usar la opción de clonar se acercan a un lugar cercano aumentan el tamaño recuerden que no pueden darle mucha dureza así que vamos a hacer un difuminado seleccionar ese y vean como la ven súper fácil súper sencillo así lo mismo en las demás partes que quieren recuerden que deben hacerlo en un lugar cercano al cambio que están realizando para que quede más realista nuestros cambios por ejemplo aquí tenemos mucha claridad simplemente nos regresamos aquí y vamos a seleccionar la opción desde acá y ya podemos ver un cambio mucho mejor y así sucesivamente en las partes que ustedes quieren en este caso pues estamos eliminando las espinillas que están de más aquí y listo en el tercer caso pues de pronto muchas chicas quisieran es aumentar la parte del lúteo o de las de las caderas bueno en este caso quitarse un poquito de abdomen voy a hacer esta opción voy a seleccionar esta parte simplemente como la pueden ver le vamos a dar control c control v porque se hace un duplicado aquí aquí se crea una nueva máscara de capa simplemente lo que voy a borrar es el exceso con el simplemente borrador aquí que hago pues si quiero apago la capa de abajo simplemente para guiarme entonces comienzo a borrar con un borrador un poco más pequeño vamos a hacerlo de 12 vamos a dejarlo ahí listo ok y puedo prender mi capa que hago aquí miren pues que tenemos nuestra nuestra modelo aquí y pues queremos ver que se vea un poco más pronunciado su su trasero listo lo que vamos a hacer es aquí simplemente sacarlo un poquito más para acá si miren que simplemente estoy tocando aquí y lo estoy sacando un poquito nomás listo queremos verlo aquí que tenemos que arreglarlo que hacemos edición transformación libre si vamos a ver si bueno edición transformación eh distorsionar voy a poner aquí una opción vamos a ponerlo simplemente ahí en lo demás lo que voy a hacer aquí es borrarlo si para así para que sea un poco más creíble y si miran este este esta línea aquí pues para que se venga más real simplemente seleccione un difuminado un borrador diferente y miren lo que pasa pues simplemente desaparece como la linecita aquí y vamos a poner pues la línea del trasero simplemente nos queda aquí una línea que debemos corregir con el de clonar y un difuminado vamos a tratar de hacer otro tipo de figura por aquí vamos a combinar las capas las selecciono las dos combino las capas y pues aquí ya lo tenemos un poquito más pronunciado si las curvas en la parte de atrás y pues como pueden ver pues es un cambio super inmenso no lo quería hacer tan 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 inmenso pero como la pueden ver si mejoró en la parte de atrás quiere decir que pues se hizo como un una 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 posición ese es el otro truco y el otro truco pues que me gusta mucho las chicas es aumentar la cadera si porque pues a veces no tiene muchas caderas y lo vamos a hacer en esta que es un poco más sencillo y es también súper fácil que es con el de clonar y que no se vea, si tienen si tienen algo aquí al lado pues lo mejor es que no vayan a que es no vayan a exagerar con sus cambios porque se puede notar ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo aquí? simplemente estoy duplicando lo que veo aquí a los lados y simplemente el resto lo voy a borrar bueno y este aquí es un fondo totalmente remarcado aquí puedo seleccionar con esta herramienta rellenar solo la parte que necesito y con el de mover con el de mover o con el control c control v he creado una nueva capa y hago lo mismo la voy a ensanchar un poquito hacia afuera ahí la tengo un poquito más más pronunciada del lado lo hice con el de clonar lo que hago acá simplemente es clonar pero de forma normal ¿sí? entonces aquí vamos a tener más marcada nuestra imagen ¿sí? ¿qué hago? simplemente estoy marcando ¿sí? estoy marcando estoy marcando con el de clonar con el de clonar el cambio que tenemos el cambio que tenemos super super mejorado ¿sí? y no se ha notado mucho la diferencia simplemente bueno aquí tenemos un difuminado mucho mucho lo que hacemos es con el de clonar el mismo de clonar ¿sí? uno de marcado y lo pintamos un poco más con un tamaño pequeño ¿sí? bueno recuerden que pues hay que combinar las capas antes de eso y vamos pasándolo así simplemente para que se nos mire un poco más real nuestro diseño ¿sí? bueno si les gustó no olviden dar like suscribirse y compartir el video nos vemos chao pues